Este es un nuevo video para que les haya gustado, estamos en un video super gracioso porque vamos a hacer lo imposible Bueno, puede ser posible en este video, pero bueno, vamos Esto es lo mas obvio No, no, no Oh, 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 que pasó, que pasó No, segunda, si, no Ninguno salió, ninguno salió Pero, pero, una cosa, una cosa Me pegaron los 10 minutos, mamá Ok, ok, aquí tengo mi pala El blanco es la boca de Freddy Es de la boca de Freddy A ver, voy a secarlo mas No No, ninguna Oiga, esto es desperdiciar comida Ok, a ver, vamos a hacer una Mira como esta Pero lejos Lejos, Max Lejos Si, vamos a hacer un lejos para que sea un poco mas Mira, mira Ah, pero ya, abre la boca Si, de verdad, oh, pues, queda 500 Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God